Volvemos con el momento Miku y señoras y señores, nuevamente acá Nahuel Vidor, presente con el señor Walter Soriano, que antes de comenzar, quiero preguntarle cómo estuvo el fiestón de la anterior semana, Walter, feliz cumpleaños, pasadito. ¿Qué tal el fiestón, el reventón? ¿Cómo estuvo? Todo bien, todo bien. ¿Se pasó un poquito? ¿Se acuerda de lo que pasó? No puede ser, no sé, Walter, un poquito de libertad. Bueno, este cumpleaños la rompen. No, la libertad hay, pero solamente en determinado tiempo del año, ¿no? Donde me largan la cadena un metrito más. Esta vez dos metritos. Sí, claro. Poquitos, sí, un poquito. Así que ya saben, felicidades, don Walter, y lo vamos a escribir en las redes sociales. Es una linda imagen. Vamos a ver qué vamos a hacer. Estamos nuevamente con el momento Miku y porque usted, señor, señora, ya comenzó el mundial y no tiene tiempo para cocinar en su casa. Tiene apenas cinco minutitos o diez minutos para para el almuerzo, para los niños, para el esposo, para la esposa, para todos. Y acá en el momento Miku y tenemos los platos veloces. Claro que sí, el día de hoy nos vamos a dedicar a preparar otra vez otro plato delicioso, el cual es muy práctico de hacerlo. Se trata de un filete de pollo a la parmigiana. Viene perfecto para estar... Que viene rellenado con queso, especialmente para este tiempo de... Para estas épocas, nada del mundial que... Los partidos a las ocho, a las once de la mañana, a las doce... Compartiendo, un pedacito, otro pedacito... ¿A qué país le va en el mundial? ¿Quién va a apoyar? Bueno, viendo cómo Rusia ha jugado hoy día y le ha echado una buena goleada de 5-0. Pero durante Arabia Saudita, por Dios, hasta Bolivia le podría ganar a Arabia Saudita. No, 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 pero hay que ver qué va a pasar con Uruguay, ¿no? Y con Egipto también, que es el próximo partido. Sí, sí, son dos equipos. ¿Pero cuál es para usted la selección fuerte en este mundial? Estoy entre España y Brasil. ¿Sí? Para el sector europeo me voy hacia España y el Brasil en la parte Sudamérica. No le va a Argentina, ¿no? Para nada, no le tiene fe. Soy fanático de... Con el corazón. Soy fanático de Messi. Pero de la selección argentina no sé, no... Tiene mucho saltibajo. Veremos qué pasa. Porque ya saben que el día sábado... No estoy en contra de la selección argentina. Yo voy a Argentina, si no encontré la polera, me vine con la de Brasil. Señores, saquen la libreta, el celular, lo que ustedes quieran, porque estos son los ingredientes para preparar el pollo a la parmigiana. Señores, oh, qué delicioso se ve lo que vamos a preparar. Seguramente Arlene ya está con los ojitos reventando. Necesitamos pechuga de pollo, queso, tomatada, pan molido, harina y huevo. Como siempre, señores, ingredientes sencillos que encontramos en la casa seguro para preparar un plato italiano. Don Walter, si no me equivoco. Sí, es evidente. Es de Parma, Italia. Es una cosa muy práctica. Allá tienen el plato del pollo a la parmigiana, el chicken parmigiana, la ternera a la parmigiana. ¿Qué significa parmigiana? Parmigiana es el estilo de queso y es la región. Es en Parma. ¿Y qué queso vamos a utilizar en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a utilizar un queso que es similar al mozzarella, que tiene mucha textura y puede derretirse fácilmente. Y vamos a utilizar el queso río grande. Ese es para adentro. Para adentro. Y el demás para afuera. El otro para afuera. Señores, la pechuga obviamente tiene que ser sin grasa. Son filetes. No, no, esta es una pechuga entera, la cual yo personalmente me dedico a filetearla y a darle el cariño necesario para que sepa delicioso al momento del... Y toques importante, ¿la tomatada es simplemente tomate o agua con algo, orégano? Bueno, la tomatada para mí es el tomate, ajo, orégano, cebolla... Y todo licuado. Enseguida lo vamos a poner y vamos a procesarlo. O sea, de que va a estar listo para el momento de cenar, que es en unos 20 minutos. Bueno, señores, vamos a irnos a un pequeño corte comercial en el que ustedes reúnen todos estos ingredientes en casa para preparar el pollo a la farmigiana. Cuando volvamos tenemos cocina, tenemos noticias del mundial, tenemos noticias del espectáculo, todo así que no se muevan. Ya volvemos. Esto es A Todo Otra Regla. Estuvimos comentando que Don Walter estuvo en aprietos porque en la cocina le exigían el televisor para ver el mundial. Hubiera sido huelga de brazos caídos, es lo que me dijeron. Yo pensé que la huelga era para los comensales, no, 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 para los que estaban en la cocina. No, la cocina me he exigido, te lo he dicho, para ver el mundial. Está bien, vamos a ir al mundial. Don Walter, en este mismo instante preparamos la tomatada. Estamos empezando a hacer la tomatada, vamos a poner nuestros tomates. ¿En agua? En un poco de agua, bastante ajo. Ahora lo vamos a condimentar con el resto de nuestras especias, estamos hablando del orégano. Yo tengo una pequeña pregunta, Don Walter, pasa que cuando hacemos, por ejemplo, una salsa bologna, que también lleva tomate, ¿es importante que el tomate esté agrio, rojo, pequeño? No. El punto tiene que ser en que el tomate no tiene que ser ni agrio ni dulce. No, tiene que ser, la persona tiene que distinguir el sabor neutro, donde la sal es el ingrediente perfecto, porque la sal tiene que darte la diversidad entre lo ácido y lo dulce. Entonces, ni muy duro ni muy madurito. No, piensa más maduro mejor el tomate. Sí, sí. Oh, mucho mejor. Porque si no, vas a tener que llegar al momento en que vas a tener que agregar un poquito de azúcar para balancear la acidez. Dato importante, señores, tomate ni tan maduro ni tan tierno. Así que ya saben, ahí agregamos un poco de agua, tomates cortaditos con ajo. Y cebolla. Y cebolla. Esa es la tomatada. Perfecto. Y tiene que hervir más o menos, ¿cuánto tiempo? Hasta que el tomate esté prácticamente bastante blando para poderlo moler. Perfecto. Señores, primero la tomatada. ¿Cuál es el segundo paso, Don Walter? El segundo paso sería trabajar en nuestro filete. Yo voy a agarrar. Vamos a trabajar en el filete. Lo voy a... Vamos a quitarle la piel. Y vemos que es un filete perfectamente... ¿Tiene el micrófono en la oreja? Está bien. Voy a hacer de cuenta que es un cigarro. Sí, no tengo la experiencia necesaria. Ahí está. Perfecto. Nada de grasa. Tiene que ser, me imagino, sin hueso. Tiene que ser filetes o... Esto es con hueso. Con hueso. Pero yo lo voy a filetear. Yo lo voy a convertir en un buen filete. Perfecto, señores. Mientras vamos preparando el pollo, que son filetes y la tomatada va hirviendo. No se olviden tomate, orégano, cebolla y ajo. Nos vamos al otro lado del estudio porque se viene una entrevista. No se muevan. Seguimos con más. Huele delicioso, Don Walter. Acá ya tenemos la tomatada. La tomatada ya está casi lista. Estamos a unos dos, tres minutos de la tomatada. Como la verán, es espectacular. Delicioso. Acá tenemos los filetes ya están listos. Las rebanadas están hechas. Con sal. Ahora, un poquito de sal. Sí, ya tenemos nuestro huevo batido para hacer el baño de huevo. De huevo batido. De huevo batido para darle a la milanesa su aspecto fabuloso. ¿Este huevo está con aceite o con agua? Con un poquito de agua. Un poquito de agua. Para que no sea muy resbaloso y pueda adherirse fácilmente dentro de la... Tiene que ser delgada. Delgada, 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 delgada. Ok, Don Walter, yo le intento... Claro que sí, claro que sí. Para no ponerle en la oreja. Bueno, está bien, no importa. ¿Cuál sería el primer paso? Tenemos los filetes. Ya tenemos los filetes hechos. Ahora les vamos a poner un poquito de queso a cada uno de ellos. Este es el queso del Río Grande. El Río Grande, sí. Está un poco rayado. Cerramos. Vamos a cerrar esto. Listo. Como una bolita. Y vamos a dar una manito de harina. Listo. Listo. Harina. Y de ahí vamos al huevo. Es como hacer una nugget. Igual, harina, huevo, pan. Estamos en el huevo. Me imagino que, Don Walter, es muy importante que el grosor del pollo sea uniforme porque si no, en la cocción va a estar un lado crudo, el queso no se va a derretir. No, se va a cocer a una temperatura moderada en la cual no tenemos que... No tenemos mucho apuro de agarrar y decir, bueno, esto se tiene que cocer rápido. La cosa es que tenga uniformidad y color y textura y sabor. Como una milanesita. Es una milanesa. Don Walter. Para las personas que quieren ir a probar, porque seguramente este plato también lo tienen en la Villa Restaurante. ¿Cuándo, dónde está ubicada la Villa? ¿Qué día estamos? Estamos en la avenida Circunvalación número 1680. Estamos entre la Mariano Méndez y Jacinto Anaya. Tres cuadras antes de llegar al CEGIP. Se recomienda hacer reservaciones para el horario de almuerzo por el hecho de que tenemos bastante afluencia de personas que les gusta llevar su almuerzo a la casa. Entonces, tratamos de dar el servicio personalizado y que cada quien salga satisfecho con el producto que lleve. Don Walter, la pregunta muy importante que tenemos en este mes. Vamos a poder ver el Mundial en la Villa. Sí, tenemos un televisor. Estamos abiertos para eso. Eso es lo importante, Don Walter, tener la televisión para que la gente... Porque sabemos que algunas personas no van a cocinar. Y hambre. Claro, y ojalá vaya su equipo y no vaya perdiendo, así pueden comer mucho más. Mucho más. Así que ya saben, pueden ir a la Villa Restaurante para ver el Mundial y comer delicioso. No se olviden los platos del señor Walter Soria. Bueno, tenemos acá preparadas ya las pechugas. Son filetes. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos hasta ahora en la tomatada. Son tomates, como ya mencionamos, no tan maduros y tampoco tan tiernos, que no esté tan agrio. Y luego lo cortamos en rodajas. Va con ajo, cebolla y orégano. Y orégano. Un poco de agua para que esté remojando. Así es. Perfecto, y lo tenemos allá. Vamos a mostrar. Voy a ir al otro lado para que ustedes puedan ver la tomatada, que ya la tenemos prácticamente lista. ¿Verdad, Don Walter? Acá la tenemos, la tomatada, que está... Luego de esto lo tenemos que ir esbrujando, ¿no? Para que... Desintegrando. Así es la palabra. ¿A cuál cámara? Ahí está, perfecto. Ahí, ya tenemos el tomate. Está apagado de Don Walter. Sí. No, eh... Está apagado de la horda. Ah, está bien. Ah, es que no, pero... Yo, mortal, no sé. No sé. No sé cómo se prepara. No, no hay ningún problema. Perfecto. No podemos... Apurar. Justificar el exceso de calor en el pilete. Le duele. Bueno, señores, ya tenemos casi listo preparando estos platos especiales para el mundial porque en casa seguramente no tiene el tiempo para cocinar el almuerzo y estamos aquí preparando los platos más veloces que tiene la Carta de la Villa. Diez minutos y ya está listo. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Cuando volamos tenemos más cocina y noticias del espectáculo. No se mueva, ya volvemos. Finito, señores y señores. Don Walter, vamos a levantar la tapa para que la gente vea lo espectacular y delicioso que se ven las pechugas a la parmigiana. Ahora sí. A las dos. A las tres. ¡Holalá! ¡Qué rico! Ya, ya. Señores, preparado. Acá tenemos la salsa de tomate en los platos. La que preparamos, la tomatada. Y ya está prácticamente todo listo. ¡Qué rico! Sí, casi. Estamos a un minuto. ¡Está rico! ¡Está bien, rico! Bueno, Don Walter, lo terminamos. Pasen, señores. Pasen, por favor, caballeros. Señorita. Señorito. Pase. Hola. Estamos entrando a la cocina a ponerle sabor. Claro, claro. Está bien. El hambre me llama, chef. Realmente, cuando usted viene, es mi día favorito de la semana. Esa es la pregunta, Don Walter. Sea 100% honesto. Yo el anterior martes no estuve presente en la cocina. ¿Con quién prefiere cocinar? Martes fue jueves. Perdón, jueves. ¿Con quién prefiere cocinar? Sea 100% sincero, Don Walter. Si solo cocina con usted, ¿quién va a comer? ¿A la moralita? Pero el día que yo no vine, casi no cocina. Eso, eso, lo dijo Percy. Diga usted, pero ya tuve la oportunidad de cocinar con Nahuel. Siempre lo hace, todos los días. Gracias, Don Walter. Todos los días jueves. Le falta cocinar conmigo, chef, próximamente. Pero entre Nahuel y yo, ¿cuál fue su acompañante favorito? Dígalo. Los tres son mis acompañantes favoritos. No, no, no. Tenemos un buen equipo para el equipo. No, no. Si usted quiera disfrutar de estos platillos en la villa, ¿dónde pueden recurrir? Directamente a la avenida Circunvalación, número 1680. Estamos entre la Mariano Méndez y Jacinto Anaya. En la acera sur de la Circunvalación, tres cuadras y media antes del CEGIP. Ya estamos a punto de hacer agua a la boca porque esto en el set está oliendo seguramente hasta la oficina del director. Nuestra producción también siempre se toma cuando usted cocina, chef. Nahuel, qué descortés, deje que el chef. Mientras Nahuel come, les vamos a invitar a todos nuestros amigos que están viendo el programa a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias, querida compañera. Para que sí, queremos estar conectados. Argentina, querida Argentina. Con usted. Vea todas las notas que vamos a estar subiendo del Mundial a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como A Todo Terreno Cochabamba y va a estar enterado de todas las noticias en nuestro canal de YouTube. Nahuel, no levante los brazos. Ya sabe usted. No levante los brazos. Gracias, Junior, por prestarme tu pole. Bueno, señores, esto fue el programa del día de hoy. No se olviden que estamos con Noticias del Mundial y sigan hablando porque yo... También queremos invitarlos a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar con el mismo nombre, A Todo Terreno Cochabamba. Usted va a ver la receta de este programa en nuestro Facebook. Queremos agradecer a todas las personas que siempre se conectan con nosotros. Y La Villa al 448-2205 o al 727-09197. ¿Y en el Facebook cómo lo encontramos? La Villa al restaurante. Walter, muchas gracias por estar en el programa. Lo esperamos el siguiente jueves. Para mí es un placer estar con la grata compañía de YouTube. Con su micrófono también. Hoy nos vinimos futboleros. Bueno, nos vamos. Nos vamos, señores. Yo te presento a todos. Hoy inició el Mundial y nos vamos a despedir con la canción oficial. Aunque no les guste a muchos, ni modo. Se la aguantan ahora. Nos vamos con la canción de Nicky Jam, Will Smith. Chao, hasta mañana. Gracias, Hugo Dolores, por mi arregla personal. Gracias, Hugo Dolores. Gracias, Hugo Dolores.